Al estar en época navideña, cuando no se aplican restricciones en horario a los bares, psicotecas, colmadones y restaurantes en el uso de música, la Procuradora de Medio Ambiente en esta demarcación, María Brito, aclaró, esto no significa que se permitirán altos volúmenes en horarios inadecuados. Bien, como se anunció la actividad que fue realizada ayer en la gobernación con todos los organismos de seguridad y de prevención, nosotros igual estamos pendientes para asistir a la población en cuanto a lo que es la contaminación sónica, porque sabemos que no hay tolerancia a los altos ruidos y aunque estemos en Navidad, las personas pueden celebrar, celebrar en familia, celebrar en armonía con su entorno, con sus vecinos, con sus familiares, pero manteniendo un nivel de música bajo, no hay permiso para la música alta, incluso en estos días se han estado incautando equipos de personas que se les ha llamado ya la atención sobre eso y vamos a estar muy pendientes para que las personas, unos puedan divertirse, pero que los demás puedan descansar. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.